Buenas tardes a todos. Mi nombre es Josefina y soy voluntaria de Amadit Esmen y os voy a contar mi experiencia. Yo supe de la asistencia de Amadit a través de una de mis hijas que hizo un voluntariado en Amadit Ocio y yo era algo que siempre había tenido en mente cuando tuviera tiempo a hacer un voluntariado y llegó el momento de que mis hijas son mayores, de que tengo tiempo y me lancé. ¿Por qué Amadit y no otro centro? Fácil. Como dice mi compañera, investigué por internet y lo que vi que Amadit ofrecía me gustó. Me gustó y puse toda mi confianza en Amadit para hacerme voluntariado. A través de un correo electrónico me puse en contacto con Geno, responsable de Amadit Ocio. Me entrevistó ella y una monitora, Cristina. Me acordaré siempre. Y nada, y a partir de ahí, a la semana siguiente, tuve mi primera salida con ellos. Iba muy perdida porque digo, no sé qué puedo hacer o cuál será mi responsabilidad o qué tendré que hacer. Pero igualmente tuve a Tato como monitor, Chisco, Esteban, no me acuerdo de todos los nombres. Se me hizo corto el tiempo, me encantó estar con ellos. Porque es verdad que ellos son especiales, pero cuando estás con ellos, estás como con un grupo de amigos. Vas con ellos, hablan, te cuentan cómo ha ido la semana, qué han hecho. Se me hizo corto. Y bueno, esto fue, empecé en mes de julio, que era época de vacaciones. Y en octubre empecé cada viernes por la tarde. Y los viernes, ya se lo digo a mis hijas, a mi marido, los viernes no estoy para nadie. Los viernes soy de Amadís, soy de ellos, soy de ocio. Donde me espera Ana, la monitora, Anita como yo la llamo, con Toni, Sebastián, Vicky, Esteban, para dar un paseo. Dar un paseo, ir a tomar algo, hablar y que nos cuenten cómo le ha ido durante toda la semana, que nos cuenten si han trabajado. Unos te dicen, pues yo hoy he trabajado mucho, estoy muy cansado. El otro, pues yo he estado malito, otro a mí me han castigado. O sea, hablamos igual que cualquier persona que habla y cuenta, intercambian cómo le ha ido la semana. Y vale, bueno, ¿dónde vamos a tomar algo? Donde ellos quieren. A ellos les pedimos opinión, dónde quieren ir, vamos aquí, vamos allá, muy bien, yo quiero un croissant, yo quiero tal. El único lío, un poco más, cuando tenemos un poco más de complicación, es a la hora de elegir el sitio y de sentarse. Porque cuando llegan, todos se quieren sentar y todos quieren pedir a la vez y todos quieren estar ahí. Pero con un poco de tranquilidad todo se soluciona. Y no sé, poco más. La verdad es que poco más. Eso sí, tanto la monitora como yo, aunque parezca que estamos en un grupo de amigos, como yo digo, las antenas siempre las tenemos que tener derechas y el radar siempre tiene que estar hacia un sitio y otro, porque son especiales. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes de ello, tenemos que estar pendientes si no necesitan, si tienen que ir a los servicios, si uno no tiene el día y poco más. No sé si ya he cubrido el tiempo o no he cubrido el tiempo. Muchas gracias. Perdón, perdona, solo quería hacer un apunte y es que se me ha olvidado. Yo estar con ellos, no sé lo que yo les aporto a ellos, pero sí sé lo que ellos me aportan a mí. Y sobre todo me aportan transparencia, amistad, amor, confianza y todo lo que sigue. Estoy encantada de estar con ellos y en dos años que hace que estoy, se puede decir que he fallado muy poco tiempo o muy pocos días, porque deseando estoy de que llegue el viernes para estar con mis chicos, como yo les digo. Gracias.